Que me perdone la gente Si no te quieres de noche Lo que yo como otra noche El motivo le diré Es que se encuentre presente La causa de los penales La mujer que en mi mente No puedo arregar la noche Y con respeto te despido Me dije cantarle a ella Me dije cantarle a ella Si dame esta canción Mírela, mírela, mírela No me digas que puedes subir No te escucharas de mí Si tú eres fuerte la vida Mírela, mírela, mírela Como quieres que yo te olvide Si dentro de mi alma vive Querer quien me olvida Yo sé que ustedes me entienden Porque también han sufrido Porque también han querido Igual como quiero yo Es por eso que despido Me dije cantarle a ella Me dije cantarle a ella Si tú eres fuerte la vida Si tú eres fuerte la vida Mírela, mírela Mírela, mírela Mírela, mírela, mírela Mírela, mírela Si yo me olvide, si dentro de mi alma vive, querer que me olvide.